Es una forma de que el visitante llegue al casco histórico de la ciudad desde la estación de APE o de autobuses sin perderse. Perfecto, mientras haya más señalización, muy bien. Solo tendrán que seguir una línea de color magenta pintada en el suelo que además les indicará el tiempo que les queda para concluir su trayecto, información sobre puntos de interés mediante códigos QR o incluso los emplazamientos ideales para hacerse un selfie. Mientras más indicaciones haya, mucho mejor para el turista. Yo creo que sí que es necesario. No te lias tanto con las calles. Una nueva forma de señalización turística que ya está implantada en otras ciudades como Madrid y Lisboa y que tiene dos objetivos. Una de señalización peatonal al casco histórico y una primera que ya se puso en marcha, ya está ejecutada, que es dar información al visitante que llega a través de la estación, a través del autobús o a través del AVE. Se trata de una propuesta de Izquierda Unida que se realizará con 15.000 euros provenientes del remanente de tesorería del 2013. Una empresa toledana le ha dado la forma a la idea que será ejecutada por una escuela-taller. Además, este proyecto es el inicio. Tenemos la posibilidad de ampliarlo, no solamente con la incorporación de otros circuitos, sino de toda esa información de la patrimonio que atesora nuestra ciudad. Una nueva idea para facilitar a los turistas su recorrido por la ciudad que se pondrá en marcha en pocos días. Ahora, lo difícil será perderse.